Hoy llega al canal una de vuestras secciones favoritas, hoy es turno de preguntas y respuestas, vamos allá Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del preguntas y respuestas y hoy con vuestra sección favorita y además he visto alguna pregunta, he hecho un poco trampa a ver que había y están muy centradas en el mercado de fichajes muy centradas en los players de la Euroliga y algunas preguntas personales que yo creo que va a estar bastante chulo ha habido muchas, siempre lo hacemos a través de la comunidad de Youtube donde vosotros podéis dejar vuestra cuestión y yo trato de responder todas las que pueda, os doy las gracias porque esta sección os encanta y la apoyáis mucho de hecho fuimos tendencia en Youtube España con este vídeo, la última vez que hicimos uno, así que por favor compartidlo darle al like, suscribiros, este tipo de historias que se dicen siempre ayudan mucho a que este proyecto vaya creciendo y si eres nuevo, bienvenido y espero que disfrutes mucho en esta comunidad, así que vamos a seguir móvil en mano respondiendo todas vuestras cuestiones Benon Premax, ¿por qué crees que antes Isic tuvo mejor paso por la NBA que Poirier y en Europa es al revés? seguramente por el contexto y por donde cayeron, creo que es muy importante cuando vas a la NBA caer en un sitio adecuado esto lo han dicho muchos jugadores que han ido desde el viejo continente, por ejemplo Ricky Rubio, Marga Sol, este tipo de jugadores lo han dicho siempre y creo que en este caso es así, creo que son dos jugadores de un talento, yo diría a mí me gusta más Poirier, pero creo que de talentos son parecidos y uno se vio involucrado en un traspaso y acabó jugando en Cleveland, que no le importa a nadie Cleveland ahora mismo una vez que se fue Lebron y el otro fue a Boston, que era un equipo competitivo, un equipo para estar optando a ganar el anillo y no tuvo participación estuvo por encima Taco Fall incluso y luego en Filadelfia, la verdad que tampoco ha gozado de oportunidades uno fue por la zona alta y el otro por la zona baja, creo que ese es el motivo por el que Isic ha jugado más y luego Poirier no lo ha hecho también en Europa, bueno pues creo que en este caso Isic ha hecho un equipo de media tabla, donde de momento en un año no ha demostrado mucho y Poirier ya lo hizo en Vitoria y creo que en el Real Madrid pues le esperan grandes años al aficionado blanco disfrutar a uno de los mejores pivots del baloncesto europeo ¿Qué equipos crees que veremos en la recta final de la Liga ACB? ¿Veremos alguna sorpresa? Bueno, yo en este tramo final de Liga ACB quiero estar muy atento a varios equipos Primero, Lenovo Tenerife, creo que lo está haciendo un temporadón y le veo dando guerra y por qué no intentando forzar un cuarto o quinto partido en semifinales de ACB a un Madrid o un Barça Creo que San Pablo Burgos está ante su gran oportunidad, no solo en Europa que ya ha ganado el título sino de hacer algo también grande, meterse otra vez en semifinales, en este caso sin fase final excepcional y mis ojos van a estar muy atentos a lo que pase en el descenso Vamos a ver qué sucede con los dos equipos vascos, qué va a pasar con Estudiantes, con Fuenlabrada con Betis, es ahí va a estar la pelea entre todos estos equipos Va a ser un palo muy duro porque este año descender a Alep la verdad que dada las circunstancias es un palo durísimo y no tengo claro qué equipo va a caer porque hay gente que puedes pensar que GBC pueda tener más problemas o pueda ser más candidato a caer pero yo la verdad que es que no lo tengo tan claro Juan Manuel Díaz de los Ríos, haz tu quinteto ideal de jugadores favoritos Saludos, a ver, jugadores favoritos no son los mejores pero jugadores favoritos para mí serían Steve Nash voy a decir históricos, ahora se mete un poco de todo Michael Jordan, Kevin Durán para mí y luego por dentro dos europeos Pau Gasol, bueno, europeo, Luis Escola es argentino pero ha vivido muchos años en el baloncesto europeo y en el Vasconia, así que Luis Escola Gastón Ignacio, ¿qué análisis haces de la temporada de Tocos en Ghelia? ¿Fue un error dejar el Vasconia? Yo creo que no, yo creo que era un paso natural que él quería dar además se fue cerrando una etapa ganando un título que era lo que él soñaba y por eso peleó también y se quedó mucho tiempo en Vitoria y entiendo que era lógico irse creo que la temporada del CSK una vez que termina habrá que analizarla con todos los problemas con Mike James, con la lesión de Milutinos los problemas de Tocco, de Hackett, de Clyburn ha sido un año muy difícil para el CSK veremos cómo termina, si termina con playoff, en los playoff, en Final Four o donde acaba pero creo que Tocos en Ghelia ha hecho una temporada buena no tan buena como la del Vasconia pero es que claro, en el Vasconia tenía todos los balones a su disposición generaba todo él y eso pues es muy difícil de encontrar en cualquier otro equipo y evidentemente en un CSK, que es siempre equipo que tiene que jugar la final de la Final Four para hacer una buena temporada pues evidentemente es muy complicado Navarrete65-65 ¿Crees que el Real Madrid este verano mirará el mercado NBA? o sea, una muy buena pregunta bueno, ya lo ha mirado porque ha fichado a Poirier pero entiendo que te refieres a jugar norteamericano es cierto que la etapa Lasson no ha traído a muchos jugadores norteamericanos directamente de la NBA Jason Randle, si no me equivoco puede ser uno de ellos el resto pues Jesse Carroll del Granca Trey Tonkis estaba en Ninos Gorov Randolph había estado en el Locomotive Cuban hay muchos jugadores así pero ninguno Taylor sí que podría ser un buen ejemplo aunque sueco, nacionalidad y tal pero puede ser una buena opción lo veo sobre todo si quiere mejorar en el puesto de 4 que creo que podría ser un buen escenario para fichar un jugador físico si por ejemplo Garuda se va el Madrid tiene que estar muy atento a muchos puntos el cambio de la agencia libre al mes de agosto puede cambiar algunos planes en las estrategias de mercado pero por qué no, puede ser una buena opción para también jugadores que conocen Europa y hayan probado en la NBA puedan volver al baloncesto europeo y en este caso al Real Madrid Roger Solé me encanta tu contenido Sergio, con tus vídeos paso un buen rato todos los días gracias y gracias a todos los que mandáis mensajes también de apoyo y de cariño y que veáis mis vídeos y que sacáis un rato a la hora del desayuno en la merienda a ver, son de las cosas que más te ilusionan que la gente estáis vosotros estáis aquí detrás y que apoyéis este contenido hay días que estás muy cansado que tienes muchas cosas que hacer que estás con la cámara en la calle y bueno, pues sacas un rato para grabar porque la verdad que el vínculo que se ha generado entre nosotros es muy especial y se disfruta muchísimo Johnny Cash 1990 ¿puede ser que veremos a Nico Brusino en un equipo Euroliga? pues sí la verdad que me parece una opción muy válida y muy lógica Nico Brusino es un jugador que lo tiene absolutamente todo para triunfar tiene físico tiene buena mano el otro ya tuvo un game winner ante Burgos en su pista en la pista de Burgos creo que es un jugador que además adapta al 2 y al 3 que juega a nivel internacional con la Argentina y esto yo creo que también le da más fuerza más empaque para rendir en Euroliga y sabes lo que pasa que hay mucha gente que solo se ha quedado con los primeros pasos en ACB que no fueron buenos la verdad las cosas que decirlas pero creo que este jugar está muy preparado de hecho un dato que igual no sé si sabéis cuando él llega a España el equipo que lo quería era el Vasconi que en aquel momento lo entrenaba Prigioni que llegó Bildoza era una de las opciones luego pues acabó probando en las islas y no le fue tan bien y ha ido pues creciendo otros caminos y en más que Zaragoza se ha convertido en un jugador para mí nivel Euroliga claramente Oscar Saba hola Sergio ves a la selección española dentro de 5 años pudiendo competir con Francia, Argentina o Serbia a quien ves dando el relevo a los Jules, Chacho, Gasol, ETC enhorabuena y gracias gracias Oscar por tu apoyo yo creo que sí también va a pasar los años para el resto de selecciones Argentina tiene una generación que no es la dorada es muy buena aunque sigue teniendo escuela que es de la generación dorada pero le siguen faltando jugadores por dentro Serbia se le harán mayores a algunos de estos jugadores aunque creo que Serbia Francia, Estados Unidos son los que van a dominar la próxima década en el baloncesto europeo España va a tener recursos sí, en el Mundial lo ganó solo con un jugador de la selección bueno, ninguno del 80 y solo Rudy y en este caso Marc jugadores que estuvieron en el Mundial en el primero yo creo que vamos a ver un paso adelante Usman Garuba quiero ver la evolución de Santi Aldama Juancho y Billy Hernán Gómez tienen que ser importantes Ricky nos va a quedar unos cuantos años de Ricky Rubio también por supuesto y luego la evolución de Carlos Alocen ver que puede salir Aldai este jugador que dicen también que es tan grande que viene Vázquez Zaragoza y es muy pronto todavía pero puede ser un buen recurso sí se nacionaliza Yannick Enzosa Mirotic sigue siendo joven yo creo que va a tener selección para rato porque el nivel a Valde a Brines creo que va a tener una selección no digo para ser candidata a ganar pero sí estar entre las cuatro mejores Alex Herrero ¿crees que un jugador del perfil Mayex puede ser jugador franquicia de un proyecto de Euroliga? le veo el mismo problema que a jugadores como Kevin Irving talento a montones pero poca cabeza en lo extra deportivo recordemos que lo ha hecho Messina también dice no repitas la misma foto en todas las preguntas y respuestas bueno a ver trato de ir buscando diferentes fotos pero es que si me hacéis preguntas son las que más encajan y esas historias bueno sobre Mike James yo creo que sí yo creo que tiene que encontrar un entrenador que le comprenda y que le canalice para mí Messina es un técnico que no quiso problemas con Mike James y creo que algo ha pasado ahí cuando además ha habido una cesión hasta el final de temporada y no lo han echado aparte del montante económico que tendría que pagar CSK que sería muy alto creo que ahí hay algo más y yo creo que Itudis también algo de culpa ha tenido que tener en todo ese lío siendo Mike James un jugador difícil de controlar en Vitoria Mike James que es cierto que lo mejor con un contrato mucho más bajo pero un nivel deportivo muy alto no tuvo tantos problemas yo creo que es un jugador que sentirse como del Panathinaikos no tuvo problemas entonces yo creo que tiene que ir encontrando esos escenarios donde le puedan favorecer que igual no es jugador de estrella para un equipo eso número uno número dos de Euroliga puede ser pero creo que es un muy buen jugador para un equipo eso que quiera estar luchando por entrar en una Final Four Alfredo Pardos hola Sergio yo tengo dos preguntas para hacerte venga vamos para allá la primera ¿qué equipos españoles crees que jugará en la Eurocap la próxima temporada? lo que he leído es que Juventud Unicaja y Valencia estarán y yo creo que habrá un cuarto que puede ser Gran Canaria o puede llegar a un otro equipo no lo sé si apostará uno de la Champions por meterse en la Eurocap así que ahí lo dejo y la segunda ¿cuántos fichajes crees que harán este verano Vasconi y Valencia? bien Vasconi yo creo que le va a tocar hacer cinco cinco más o menos un poco a ojo puede ser una cifra depende si se va a Polonara si Guiadraitis se va si 1.012 se va dependerá un poco de eso pero yo creo que entre cuatro o cinco fichajes va a tener que hacer seguro y Valencia tengo más dudas porque Valencia va a construir un proyecto para seguir en la Eurocap va a hacerlo muy bien y meterse en Euroliga y a ver yo no tocaría mucho porque la verdad que es un plantillón pero evidentemente lo económico Primaray tendrán que bajar un poco entonces yo creo que tres fichajes podría ser una buena cifra para Valencia Básquet Carlos Esteban Garcés ¿cada cuánto tiempo narras partidos en Dazón? bueno pues normalmente suele ser semanalmente me suelen avisar y vamos preparando esos partidos semanal hay veces que tengo que hacer dos uno depende un poco la carga de partidos que tengamos esa temporada en la Euroliga y lo comentas lo he narrado y he comentado suelo comentar muchos partidos también me ha tocado narrar esta temporada unos cuantos y disfrutándolo mucho porque la verdad que el feedback que hay con vosotros lo que se vive en esa redacción es espectacular y yo pues por ejemplo estos playoff ese partido entre el Bayern y Milán fue vamos una gozada poder disfrutarlo y contarlo con vosotros ahí en Dazón Julio López Garrido Sergio ¿tú ves al Real Madrid que pueda jugarle al Barcelona en cinco partidos? por supuesto por supuesto a ver el Barça además ahora está viviendo un proceso de adaptación con Pau que lo tiene que acoplar a su juego creo que si lo consigue acoplar estamos hablando del mejor pivot que ha tenido el Barça en los últimos 40 años pues un jugador tremendo por mucho que esté para 10 minutos sus 10 minutos de Pau son caviar y los tiene que aprovechar y yo creo que es cierto que el Barça Panamista es más favorito que el Madrid pero en ACB por ejemplo que esto se podría encruzar en una Serie 5 está Poirier y Poirier te puede ayudar mucho en el juego interior y el Barça pues ahí podría sufrir algo más porque Pau Davis Schmitz Oriola y Mirotic tienen problemas ante jugadores grandes y Tabárez y Poirier Massus Mangaruba Buxer y tal Trey Tonkins es un equipo la verdad que por dentro por ejemplo le podría plantar bastante cara Gregorio Fernández ¿cuál puede ser el futuro de Deke en caso de que Oklahoma lo corte aprovechando la team option? hombre a ver yo creo que su futuro es volver a Europa por cierto detalle pagó la cláusula con lo cual puede ir a jugar a cualquier equipo no tiene si quiere venir al Barça al Basconia al Valencia por ejemplo por poner ejemplos de equipos que han jugado el Liga el año pasado o esta temporada podría hacerlo yo creo que va a probar el NBA intentará agotar sus opciones y acabará volviendo a Europa que para mí es un lugar natural donde él además se siente cómodo y puede ser importante Andrés SV ¿qué opinas del Mombuso Bradoiro? bueno es un proyecto muy especial un proyecto diferente que a mí es lo que me gusta además que en este tipo de competiciones haya proyectos distintos igual el Alba por ejemplo en Euroliga es un proyecto distinto por la forma que tiene que entender el baloncesto por el tipo de fichajes que hace por los objetivos que se marca creo que el Obra va un poco por ese camino con Moncho que me parece un pedazo de entrenador un muy buen entrenador además de la casa creo que el equipo la dirección deportiva tiene muy claro a dónde va y simplemente hay que quedarse con los talentos que ha sacado yo recuerdo que hace Maxi Clever ahí si es buenísimo o Muscala cuando lo tuvieron digo pero este jugador Matt Thomas Pustovoy Cassius Robertson este año creo que fichan Virutis también creo que fichan muy bien y tienen muy claro el camino por dónde van y eso es lo más importante Alberto García ¿no crees que a pesar de las posibles llegadas de Hurtel y Henry al Real Madrid le sigue faltando un jugador top en el puesto de escolta los que tiene son buenos pero hay que añadir para subir un peldaño más bien depende como lo planteé creo que Henry es un gran fichaje creo que Hurtel tengo dudas con Hurtel de cómo puede adaptarse al juego con Alocen y con Henry pero creo que el juego exterior del Real Madrid con la salida de Deck se va a reajustar creo que Rudy puede jugar en las dos posiciones creo que a Valde puede jugar en las dos posiciones Carroll parece que se puede quedar pero ahí yo tengo más dudas de lo que va a hacer el Madrid si quitarse a Taylor y buscar otro especialista si fichar solo un alero y ver qué pasa ahí o darle más peso a Valde en el 2 tienen que hacer algo yo creo que por ejemplo hablaba de una pieza como Darungillard en aquel vídeo de mejores jugadores de la posición de 3 para sustituir a Deck porque me encajaba un poco en ese perfil que tú comentes tener algo más creativo que también pueda jugar de 2 Claudio Leanza ¿qué equipo Euroliga puede ir la Pro o volver a la Peña? yo creo que puede ir equipos tipo Panathinaikos creo que podría encajar en ACB en equipos como Unicaja por ejemplo y Juventud podría ser un buen escenario para ver si Juventud monta un proyecto para intentar estar en la Euroliga en los próximos años es un muy buen jugador y creo que la Argentina además está en un momento de madurez muy bueno y ha crecido en el Real Madrid pese a no haber tenido tantas oportunidades como por ejemplo los tuvo en la Peña y hasta aquí este Preguntas y Respuestas espero que os haya gustado he tratado de responder todas las que podía y habéis dejado una vez más el listón muy alto preguntas muy interesantes las que yo he disfrutado mucho y nada seguir atentos aquí al canal porque hay muchos vídeos hay mucha actualidad y el baloncesto es que no se detiene y vamos a estar aquí siempre al pie del cañón contando todo lo que pasa aquí en mi canal de YouTube así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!